En base a mi experiencia con el tren de Vietnam, les he tomado un trabe de larga distancia desde San Yashen a Chengdu, nocturno, y dije, agarro asiento, en tal después puedo dormir, extendido. Pero fíjense cómo estamos viajando. Incluso allá en el fondo se puede ver gente, gente sin asiento. Así que mi experiencia nocturna, me quedan unas 14 horas por delante en un tren de alta velocidad, así que vamos a ver cómo llegamos mañana a Chengdu. Un abrazo a todos.